La Carrera Popular de Marchena vuelve este año a celebrarse coincidiendo con el 1 de mayo a no haber puente. Se espera desde la organización igualar el número de inscritos de la edición pasada, una cifra que rondó los 600 corredores y se destaca igualmente su carácter solidario con el servicio de una barra a precios populares, cuyos fondos recaudados serán para la asociación Aniris. Hace unos años tomamos la decisión de quitarla del día 1 porque el número de participantes había descendido notablemente, entonces en busca de darle un vuelco a esa participación intentamos buscar una fecha acorde y quitarla de lo que era el puente, que nosotros creíamos que era una consecuencia de que la gente se fuera. Llevábamos tres ediciones, coincidía que era un puente y lo estuvimos haciendo el fin de semana siguiente y este año, que cae miércoles, que no hay puente, vuelve a su fecha inicial, que es el día 1 de mayo. Este año es la edición número 32 de la carrera y desde que hicimos el cambio de fecha al fin de semana hemos ido creciendo en número de participantes. Esperemos que este año sigamos en la tónica esa y consigamos levantar la carrera como se estaba haciendo, que hubo un punto ya que la carrera estaba un poco perdida en el calendario. Se establecen este año nuevas categorías para féminas, con un circuito de adultos que se sitúa en algo menos de 10 kilómetros de distancia. Categoría y una novedad este año que es en el tema de veteranas femeninas, que se ha sacado también la categoría de veteranas femeninas A y veteranas femeninas B, que lo había en masculinos y en femeninos no. Y el resto de categorías siguen igual que los años anteriores. Pues tenemos categorías desde pre-Benjamín hasta veteranos que son los más mayores. El circuito grande es semejante al del año anterior. Tenemos que ver algunas cosillas, por si tenemos que cambiar alguna parte del recorrido, pero en principio es idéntico al de otros años. Y vamos desde categoría cadete hasta los pequeños, el recorrido no lo hacen el grande, cadete hasta Levines creo hacen una milla. y los más chicos pues se quedan en la pista dándole una vuelta a lo que es la pista de atletismo. El recorrido de la carrera grande tiene más o menos 9,8 kilómetros. Salimos desde la pista de atletismo y volvemos a la pista de atletismo y dentro del recorrido damos una vuelta por lo que es todo el municipio y tiene una parte que es doble recorrido, bueno que es doble vuelta, que es a partir de la calle Mina, donde empieza el recorrido, damos una vuelta que pasamos por toda la parte del casco antiguo, subimos al barrio de Laguita y volvemos a pasar por lo que es la calle Marco Ruiz y volvemos a enlazar otra vez con calle La Mina para dar la segunda vuelta. Y después de la segunda vuelta así volvemos a la pista de atletismo para finalizar. El gran objetivo de esta edición es conseguir una mayor participación de mujeres. Lo que queremos fomentar es que participen muchas más mujeres de las que están participando en los últimos años. Hemos crecido en el número de participantes masculinos y queremos que crezca, por lo menos intentar igualar, sería un reto enorme, pero por lo menos que sí que aumente el número de mujeres en la participación. Hemos puesto un premio para el club con más mujeres entradas en meta, que creo que es un jamón lo que se lleva, el club con más mujeres entradas en meta. Y aparte hemos creado un premio también de participación de entrada en meta por equipo, que puntúan los dos primeros hombres y las dos primeras mujeres de cada club. Creo que con esto fomentamos la competitividad, tanto en masculino como en femenino, y así como la participación. Esperemos que tengamos éxito y que vengan muchas mujeres y logremos que esta prueba siga creciendo. El Club Maratón Marchena participa un año más en esta carrera, no solo a nivel deportivo, sino con numerosos voluntarios en la organización de la misma. Y se valora desde la entidad, muy positivamente, la implicación de las ampas de los centros educativos, así como el cambio de recorrido del año anterior, pasando por la zona histórica y céntrica de Marchena. La delegación de deporte, con sus técnicos en la cabeza, nos pide en colaboración al Club Atlético Maratón Marchena. Nosotros lo que hacemos año tras año, pues animar a los clubes alrededor de la rotonda, la buena sintonía que hay entre clubes, a su participación. Después, en el tema de la organización de la carrera, tenemos un grupo dentro de socios del club que no pueden participar, que lo que hacen es entregar dorsales, preparar bolsas días antes de la prueba. Y aparte, creo recordar que cortamos 12 calles. Y después, de participación, el año pasado llegamos casi a los 50 participantes. Creo recordar que llegaron a meta 46 socios del Club Atlético Maratón Marchena. La verdad es que estamos muy contentos con que la delegación de deporte y los técnicos cuenten con el club y el club pondrá su granito de arena en que la carrera popular 1 de mayo sea una gran fiesta a nivel comarcal. La verdad es que el año pasado fue bastante exitoso que los corredores de los niños. La AMPA tuvo, la verdad, un papel bastante importante. Desde aquí hago un llamamiento también a la AMPA y a los profesores de educación física que sigan en la misma línea y que incentive y acorre el alumnado. También tengo que decir que el año pasado los técnicos de deporte acertaron en el cambio de recorrido. La verdad es que se pasa por el casco antiguo, por el barrio Madre de Dios, la calle Santa Clara, la calle San Pedro, son recorridos donde hay mucha gente y animan mucho a los corredores. Y el año pasado, cuando acabó la prueba, yo personalmente a los corredores de afuera, tanto a los locales, los locales ya sabía el circuito que es un poco duro porque hay mucho adoquinao y hay muchas curvas, mucho cierre de calle, pero la verdad, lo impresionante es que los corredores de afuera se llevaron una impresión bastante importante dentro del circuito y donde me comentaron que iban a volver a repetir. Esto es lo que es hacer un llamamiento también a animar a los corredores locales y tanto de afuera que venga a participar, que merece la pena. Los premios establecidos para corredores, clubes, equipos y categorías son variados y en mayor número que en otras ediciones. Recuperándose los premios en metálico. Como todos los años habrá premio para los tres primeros atletas de la categoría general, que será este año de trofeo conmemorativo, que es la Silueta de Marchena, un trofeo personal y creo que le va a gustar mucho, por lo menos a los tres primeros. Y después, pues cada uno en su categoría, igual a los tres primeros de la general y a los tres primeros locales. Para los más pequeños hay medallas para todos. Y después tenemos una meta volante que montamos, que este año hemos tenido la colaboración de GM Hotel, que nos ha donado dos noches de hotel para los dos corredores primeros no locales que pasen por la meta volante. Al igual, el gimnasio Low Gym, en esta meta volante, pues a los dos primeros atletas locales le dona un mes de gimnasio en sus instalaciones. Aparte, a los tres primeros atletas locales que entren en línea de meta, el gimnasio Low Gym le hace entrega también de un mes masculino y femenino, le hace entrega de un mes en sus instalaciones. Y bueno, una de las novedades grandes que tenemos este año es que vuelven los premios en metálico a la prueba. Hace años, con la crisis, que se perdieron y bueno, este año lo hemos intentado recuperar. Y desde el primero hasta el décimo, tanto masculino como femenino, tienen un premio económico. Habrá premio para los clubes, el primero y segundo club con más atletas entrados en meta. Y bueno, después hay casas colaboradoras como Ácido Casil, como es Corpac, como es María de Miel, que donan productos que se entregarán a los primeros clasificados en toda categoría. También está Procabi, Matariles, todas las casas colaboradoras, Roscos Andrés, exactamente, que entregan material que se van a entregar a los atletas. Algunos para los primeros y otros para todas las categorías. También habrá sorteos de regalos y se espera contar con la participación de diversas asociaciones para el desarrollo de la carrera a nivel organizativo. Durante la entrega de premios se harán un sorteo de regalos, donde sorteamos una Nintendo Swing, un Home and Board, también sorteamos cuatro relojes y tenemos unos premios para los colegios con más participación de alumnos, de 200 y 150 euros respectivamente. Y bueno, también comentar en el tema de asociaciones, que como todos los años necesitamos colaboración, aparte del Club Maratón Marchena, que siempre colabora y aporta muchísimos voluntarios, del resto de asociaciones y clubes del municipio. Y estamos teniendo contacto con todos los clubes y asociaciones, pero aún así hacemos un llamamiento, por si alguien se anima a ayudar y a colaborar con nosotros, solo tiene que pasar por el pabellón cubierto y contaremos con él y con su ayuda.